Solo faltan 5 días para el estreno de The Sound of Freedom, el reality musical de Helios donde conocerás a 4 chicos como tú. Ellos tienen un gran talento musical y el sueño de convertirse en la nueva banda de tu generación. No te pierdas el inicio de su historia el próximo 30 de noviembre a las 5 de la tarde. Por Helios Channel en YouTube. ¿Ya te enteraste que Tomy 11 cumplió su sueño desde el cielo? Esto te lo digo porque hace unos días sus papás recibieron el botón diamante de su hijo. Así como lo oyes, YouTube envió este botón post-mortem al crack Tomy 11, quien nos conquistó y robó el corazón con su increíble historia de vida y con su peculiar sentido del humor. Este hermoso momento nos lo compartieron sus papás en un video, donde vemos cómo recogen la paquetería que llegó hasta las puertas de su casa. Mientras su papá se encarga de documentar todo el momento, su mamá abre el paquete y lee la carta incluida en el codiciado botón de diamante de YouTube. Una parte de la emotiva carta dice... Cuando llegaste a los 100 mil suscriptores pensamos, oye, este galán tiene buena pinta. Luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad. ¿Pero 10 millones? ¡Nos has dejado boquiabiertos! La señora no pudo evitar emocionarse por el emotivo momento y dejó caer algunas lágrimas, mientras que el papá de Tomy 11 llenó de elogios a su hijo mandándole hermosas felicitaciones hasta el cielo. Diciendo, felicitaciones hijo, felicitaciones mi amor. Finalmente ambos agradecieron a los papus por unirse para cumplir el sueño de Tomy en una realidad. Por si no te acuerdas, la historia de Tomás Pablo Blanche Toledo, mejor conocido como Tomy 11, comenzó a inicios de este año, cuando abrió su canal con el sueño de convertirse en un gran youtuber. En el mes de marzo apenas tenía 40 suscriptores, pero gracias a que su historia se volvió viral, rápidamente superó el millón. Lamentablemente, Tomy perdió la vida el pasado 30 de agosto a los 12 años de edad, víctima de cáncer cerebral, con apenas 8.4 millones de suscriptores. A pesar de ese golpe tan duro, cada vez más miles de personas se unieron a su canal, logrando alcanzar los 10 millones de suscriptores. Y ahora YouTube rindió este hermoso homenaje póstumo en señal de que los sueños se cumplen. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios qué te pareció este conmovedor momento y este botón que llega hasta el cielo. A nosotros nos parece un detalle lindísimo y nos da una esperanza de que los sueños sí se vuelven realidad. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por ver el video.